Muy buenas porotos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Agua del Toro. Bueno, estamos en Agua del Toro. Agua del Toro es un pueblo que está precisamente pegado al embalse Agua del Toro. A la piedra fundacional la pusieron en 1965. El tema es que esto se había hecho con el sentido de que la gente después quedara acá viviendo, pero claro, al terminar el embalse no había de qué trabajar, no hay ninguna fuente de ingreso alrededor. Y la gente empezó a irse, a abandonar el lugar y quedó como lo que ustedes van a ver, un pueblo desolado. Vuelos, fantasmas y los A, ahí. Está Alfredo, que es el encargado, y nadie más. Miren, dentro de todo no están tan vandalizadas las construcciones. Miren el doble vidrio, lo alcanzan a ver. Eso es por las bajas temperaturas. En la época que lo hicieron, imagínense. Miren la construcción de esto. A ver si está abierto acá. Está afarado. La ventana está reabierta también. Miren lo que está. ¿Qué habrá sido esto? El último Fabi Laluz. ¿Vamos a comprar almacén gordita de una coca? No, mejor no. ¿No? No. No creo que se pueda. Bueno, llegamos a la casa de, ¿quién? De Alfredo. De Alfredo. Y está acompañado de Jorge, que nos recibieron hace como cuatro horas, por lo menos. Para los que no lo conocen, el es Jorge. A él lo conocen todo, porque es el que sale en el video de Pablito. Y andan por acá, por Agua del Toro, pasen a saludarlo. Que la verdad que son gente divina, nos han tratado de 10. ¿A dónde entramos, gordita? Entramos a uno de los pabellones de solteros. Mirá, Pablito, vos no entraste acá, ¿eh? Nosotros sí. Seguro que vas a terminar. Sí. Me estoy tocando sin batería. Permiso. Fíjate en lo que es el dormitorio. Ese era el comedor. De hecho, la entrada era por allá. ¿Verdad para acá? Ajá. Ese es el comedor. Es el van y el que van. Nos despedimos, Alfredo. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por todo. Un abrazo. Bueno, vamos a ir a recorrer este lugar. Que ya nos encanta. Bueno, hemos venido acá al destacamento de Agua del Toro. Y hablamos recién con Oviedo, que es el que está hoy de servicio. Y nos ha dado el visto bueno para que nos quedemos. Así que vamos a recorrer un poquitito más y después vamos a buscar el lugar donde pernoctar, que ya lo tenemos. Algunos ya lo conocen, otros por ahí no. Así que después les vamos a mostrar. Y nos vemos. Esto es lo que estábamos filmando recién de ahí afuera. Este debe ser el laboratorio. Esta es la cocina con la campana. Bacha. Bueno, no te vayas, porque yo te he entrado acá. ¿Te da bien? No, no me da miedo. No, no me da miedo. No me da miedo. Un dormitorio. Esto es un baño Valoren esto por otro No te vayas para el otro lado Valorenlo ¿No les puedo explicar? Tengo dos sensaciones Una de que me gusta esto Y la otra de un cagazo que no puedo ver Valoren que acabo de entrar hasta allá Bueno, ahí vamos a darle la vuelta Vamos a ir para adelante a ver si dice que es Sí, seguro Seguro, debe haber sido la escuela Sí, probablemente Sí, debe haber sido una escuela y eso ¿Qué habrá sido esto? Porque Alfredo nos explicó todos los edificios Pero no nos acordamos ninguno Somos los peores Mal ¡Adiós! Ahí hay otra canchita Me atravesó la hojota No, 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 la cantidad Estos son chiquitos Sí, estos son chiquitos Pero este me atravesó la hojota Por eso me paré Y encontramos la escuela No era lo que les estábamos tomando Bueno, nadie nos dijo nada Sí nos dijeron Tentador No, está atrapada Un alambre adentro ¡Un alambre! Y ahí aparece una manito por acá, ¿sabes qué es? ¡Jajaja! Puedo llegar a morir... ¿Sabes, amor? Ah, ¿qué? Descubrí por qué este pueblo es fantasma. Porque se fueron todos al carajo porque se hincharon las pelotas que se les trajeron los pins en las hojotas. Sí, creo que sí. Esta es la parte de atrás de la comisaría. Es el poloto. Es este té. Allá hay una antena, mirá. Y ese soy yo. Y allá hay una antena. Todo el tendido eléctrico está. Hay algunos postes que están caídos. Y allá no sé si lo alcanzan. A ver, chiquitita allá la luna. Y del otro lado tenemos el sol. ¿Ven esas parecitas que están ahí? Y allá también. Bueno, ahí nos contaba Alfredo que la fabricaban, o sea, en el momento de construir la casa, para frenar la entrada de viento que venía desde aquel lado. Se ve que tenían estudiado bien desde dónde venía el viento y desde dónde venía más fuerte. Entonces van a ver que todas las construcciones tienen ese recoveco. ¿Qué onda? ¿Estás muy abandonado? Sí. Un poquito, ¿no? Mirá la fosa. ¿Te metes ahí adentro? Y te sale la película, ¿cómo se llama? ¡Ah, no! Sí, te sale ahí adentro. Te sale ahí adentro, papá. ¿No era llamada? No sé, puede ser. Mientras que no me salga acá cuando meta la mano. Mirá. Lavarropas. ¿Viste qué? No sé qué era esto. Sí, pero está lleno de lavarropas ahí adentro. Iván, pero eso lo han puesto después, seguramente. ¡Ay, madre de Dios! Hay cocinas también. Están acopiados. Sí, están acopiados. Era la estación de servicios. Al lado de los talleres, los balcones. La H對啊. Si alguien sabe qué sería eso, esa máquina que estoy mostrando hoy, me lo dejan en los comentarios. Está dentro del hospital. Sí. Bueno, se hizo la noche. Esa poca iluminación que pueden llegar a ver es la de nuestro coche, que tenemos ahí una pequeña lamparita. Pero oscuridad total, 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 total. Allá dejan una luz prendida, porque el tendido eléctrico está y es la única luz que hay en todo el pueblo allá. Yo señalo como si ustedes pudieran ver en la cámara y no ven nada. La luna, un lujo. Bueno. No te ves mucho con la luz, pero... Mejor. Pero voy a mostrarle que vamos a comer. Ahí está, eso vamos a comer. Salamito, va, salamín con queso. Que había probado. Vamos a probar ahora. Y la nada. Hay bichos. Acá alguien se colgó con la puerta. ¿No sabés quién se colgó con la puerta? La hermana. Ah, mirá qué lindo. Dios. Bueno, ¿nos vamos a dormir? Un silencio, una tranquilidad imparable. Hasta mañana. Buen día. por otros buen día así es amanecer en un pueblo fantasma un pueblo fantasma un pueblo fantasma un pueblo fantasma ¿Qué sería esto, hermano? ¿Qué sería esto, hermano? Habitación 2 ¿Vale? Lo vamos a poner al entero ¿Qué sería esto? ¡Gigante! Bueno, así como vieron, este caso Es en todo el pueblo Vas tanteando algunas puertas Algunas están abiertas Algunas están cerradas En este caso tuvimos suerte Estuvo abierta Y pudimos recorrer un poquito Bueno, nos estamos retirando Un sonido de agua del toro Música Música Música